La Fiscalía de Colombia informó la captura de Nicolás Petro. El hijo mayor del presidente Gustavo Petro fue detenido el sábado bajo los cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en un escándalo relacionado con la campaña presidencial. El exdiputado por el Departamento de Atlántico fue arrestado en la mañana al mismo tiempo que su exesposa Deysuris Vásquez, quien lo acusó de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas. En una entrevista con la revista Semana en marzo, Vásquez dijo que Nicolás Petro cedió una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla con las grandes sumas de dinero que supuestamente recibió para la campaña electoral del actual mandatario. Gustavo Petro afirmó el sábado que como persona y padre le duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de sus hijos pase por la cárcel. Al mismo tiempo, aseguró que garantizará la independencia de la justicia. Desde que estalló el escándalo que sacude el primer gobierno izquierdista de Colombia, el mandatario niega la existencia de dineros de la mafia en sus cuentas de la carrera presidencial. Él mismo pidió abrir una investigación contra su primogénito. Gracias. 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 Gracias.